Los lunes tenemos aquí, en nuestro viaje al Puerto de la Noche, un espacio que nos ha apasionado desde hace ya mucho tiempo. Es este lugar donde nos encontramos con protagonistas de la historia del automovilismo argentino. Hemos tenido aquí a quienes han marcado épocas en las cupecitas, en el turismo de carretera, en las distintas épocas, en las fórmulas, en el TC2000, en el turismo nacional. Bueno, quienes han llevado a cabo esta pasión del automovilismo marcaron una época y además han cosechado el afecto y la admiración de toda la República Argentina. Hoy no vamos a desentonar, vamos a estar con un número uno. Pero además, como a nosotros también nos gusta mucho el arte, la pintura, bueno, nos vamos a encontrar con un hombre que hizo popular un auto pintado por un artista genial. Pero para hablar de esta persona, nos vamos a encontrar ahora con Oscar Lorenzo Scaleranti. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Sergio? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Iba a decirte Nico primero, pero Nico también lo saluda él también. Bueno, para nosotros realmente es un orgullo, una satisfacción, un logro. Es muy importante tenerlo en nuestro programa con quien vamos a tardar ahora, que es nada menos que Guillermo Yoyo Maldonado. Un hombre que nació el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, que empezó su actividad dentro del deporte motor con las motos, que corrió en el orden local, regional y nacional, y donde también después incursionó en la Fórmula 2 guanagarense, obteniendo el título del año 1978. De ahí a que vio esa gran capacidad que podía tener a nivel nacional, hizo su debut en la Fórmula 2 nacional con un Cresti Fiat. Corrió en el 78 y 1979, después incursionó ya con un Berta Volkswagen, logrando el campeonato del año 1980, el subcampeonato del año 1981, y después viene una cosecha de títulos impresionantes. Campeón en el 82, 83, 84, 1985, 1986. Siempre campeón de la Fórmula 2 nacional y después Coda Sur. En la Fórmula 3 sudamericana, corrió en el 87, paralelamente comenzó a competir en el C2.000 con un 2.500. Después viene la historia con el policromático. Pero también corrió con un Volkswagen Cassell, un Karat, un gol, logrando con este último el título del año 1994. En el año 1996 se retira de la actividad el 8 de diciembre de 1996. Logró tres subcampeonatos y ocho campeonatos en total. Un hombre que se sentía muy cómodo corriendo en Fórmula, no así con autos de techo, pero asimismo logró grandes títulos. Así que tenemos la satisfacción de presentarlo en Historias a Fondo. Sergio Saraccio y Óscar Escalerati, les saludamos desde Neuquén. Yo, yo, Maldonado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Bueno, te escucho muy, muy lejos. Pero bueno, por supuesto que es una historia riquísima la tuya, con tantos logros, tantos campeonatos, ¿no? Sí, sí, realmente fue un lindo paso, primero por las motos, después por los autos, y bueno, y una, una, realmente tantas cosas que fueron sucediendo que ya me las había olvidado, ¿no? Sí que es un resumen extraordinario de todo lo que pasó en mi vida con las motos y con el automovilismo. ¿Oscar? Sí, no, no, simplemente estaba tratando de escucharlo bien porque lo escucho muy, muy bajo a yo, yo. Digo, para empezar esta parte, digamos, ¿cuál es el triunfo que más disfrutaste dentro de la Fórmula 2? Dando que vos has manifestado más de una vez que te encontrabas muy cómodo dentro de los monopostos, de los autos de Fórmula. Mira, yo recuerdo con, con, o sea, tengo un lindo recuerdo de varias carreras que fueron muy lindas, pero siempre, yo creo que lo que más se recuerda es el primer triunfo, ¿no? Yo siempre, o sea, cuando, cuando recuerdo satisfacciones, cosas lindas que te pasaron, sin duda recuerdo la primer carrera que gané, que fue en resistencia, Chaco, que esa te queda para siempre. Realmente esa es la, la, la primera victoria, la primera carrera que uno gana, es sin duda un, es el puntapié inicial de una carrera, ¿no? Y eso la recuerdo con mucho cariño. Claro. Yoyo, buenas noches. Sergio Sarachu, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, para quienes nos gusta el automovilismo, pero en la audiencia hay mucha gente que recién está ingresando a este tema del automovilismo en primera persona. Yo imagino, Yoyo, que esa sensación de ir a ras del piso viendo las ruedas de un monoposto, de un auto de fórmula, es totalmente distinto a luego tener un techo, una carrocería, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿no? Sin duda los autos de fórmula son autos que son concebidos para correr. O sea, son autos que, o sea, el ingenio humano pone sin duda todo lo que puede y lo que tiene para hacer algo que vaya lo más rápido posible. Y eso es un auto de fórmula. El auto de fórmula es la creación del ser humano para poder ir lo más rápido posible con un auto. Después ya los autos con techo son una adaptación de un auto de calle para poder correr carreras. Entonces, claro, tiene un montón de limitaciones que no tienen los autos de fórmula. Yoyo, ¿añoraste de alguna manera la mecánica argentina Fórmula 1? Que, bueno, en la década anterior ya lamentablemente empezó a decaer, pero digo, hubiera sido lindo que hubiera continuado su actividad cuando vos comenzaste a correr con los fórmulas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya en la época que yo comencé con fórmula, vos fijate que la mecánica argentina Fórmula 1, que se corría en esa época, ya era, o sea, era un, un, era una antesala de la Fórmula 2. Nosotros me acuerdo que corríamos como, como la frutilla del postre del espectáculo, se corría con la Fórmula 2, y antes de eso corría la Fórmula 1, que era una fórmula que ya venía en decadencia, ¿no? Hacía varios años. ¿Y por qué crees vos que la Fórmula 1 entró en decadencia? Digo, por un tema estrictamente económico, por un mal manejo de los dirigentes, porque ahora con las redes sociales, viste que hay montones de gente que opina sobre el tema, y casi todos opinan, personas que son, digamos, de alguna manera, una referencia que uno toma, y casi todos acusan a la dirigencia que hizo mal las cosas por las cuales la mecánica argentina Fórmula 1 desapareció. ¿Vos qué pensás? ¿Es así o es por un tema económico? Mira, generalmente, generalmente, las malas decisiones son las que en la vida y en cualquier actividad terminan haciendo el problema, o sea, ocasionando los problemas que terminan destruyendo cualquier actividad, ¿no? Y sin duda, nosotros tuvimos la suerte con la Fórmula 2 que lo tuvimos a Miguel Ángel de Guiri, que era un genio, y que, bueno, tuvo sin duda una participación y una importancia grandísima en que la Fórmula 2 fuera lo que fue en su momento. Y, bueno, vos fijate que en el momento que Miguel desaparece, prácticamente desaparece nuevamente la Fórmula. Yo creo que en nuestro país no hay demasiados dirigentes, te diría, iluminados como para llevar el automovilismo, por lo menos la estadística te lo dice, ¿no? Realmente, acá ha habido muchas categorías buenas que han desaparecido, que se han diluido en el tiempo, y sin duda por falta de criterio de los dirigentes, ¿no? Bueno, pero sin embargo vos lograste algo realmente impresionante. Yo daba a conocer una especie de ranking, mejor dicho de ranking no, de lo que es tu biografía en cuanto a los logros deportivos. Fue realmente impresionante todo lo que lograste, todos con la marca Dodge, o sea, la marca Volkswagen, del cual uno se identifica con esa marca y con un auto, como decía Sergio recién, con el policlomático, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que también vos fijate cómo son las cosas. Recién hablábamos de la dirigencia, y nosotros, yo tuve toda mi carrera deportiva arriba de un auto con la BW. Yo comencé con Fiat, pero corrí un solo año con Fiat, o sea, gané mi primer campeonato de Fórmula 2 bonaerense con Fiat y corrí el primer año de la Fórmula 2 nacional. Después a mí me contrata la gente de Volkswagen, y la realidad, ¿quién lo hace? Es Luis Estrianese, que era otro fenómeno de dirigente. Claro. Sin duda, yo creo que también el hecho de que hayamos logrado lo que se logró con Volkswagen en la época en que Luis estaba, Luis era el presidente de la marca, ¿no? De la comisión de carrera de Volkswagen. Eso hizo, sin duda, de que se lograran las cosas que se lograron. Luis tenía, además de ser un gran dirigente, tenía una pasión increíble por lo que hacía. Vos sabés que yo, por ejemplo, durante toda mi carrera, al lado de Luis Estrianese, no hubo un solo día que Luis no me llamara por teléfono a las 10 de la noche para saber qué era lo que había hecho yo en el taller con los autos. Era un apasionado. Y realmente, yo creo que eso te da una fuerza para el equipo, a uno como piloto, y te da, sin duda, la posibilidad de planear con futuro, de ponerse las pilas con todo. Yo creo que los dirigentes, cuando son buenos, influyen muchísimo en todas las actividades, ¿no? Además, Yoyo, lo que uno veía en esa época del apogeo del TC2000 es que se daban una serie de cuestiones. Primero, el haber recurrido a un artista plástico como Rogelio Policelo para pintar el auto. Después que estaba entre los grandes, porque estaban la Renault Fuego, estaba el Sierra, estaba Besón, estaba Traverso, estaba Dipalma. Y además, otra cosa, Yoyo, el 1500 venía siempre de menor a mayor. ¿Puede ser? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Era la característica del auto, ¿no? Pero vos fijate que, como, o sea, recordando la época, ¿no? Sin duda, nosotros decidimos, o sea, la realidad es que Luis Estrianese, yo cuando termino el último campeonato que gano con la Fórmula 2, que fue en el año 86, la realidad es que mi idea es dejar la fórmula, porque la fórmula ya pasaba a ser una fórmula de entrenamiento, o de entrenamiento de pilotos, o de formación de pilotos cuando pasó a ser Fórmula 3. Yo decido acompañarlos en ese año 87 a Furnan y a Croseri, que fueron los dos pilotos de mi equipo, y decido acompañarlos para, bueno, para enseñarles un poco el camino que yo había recorrido, y la realidad es que yo había pensado abandonarlos, o sea, porque yo no tenía otra fórmula, la Fórmula 2 se iba, que era la Fórmula 2, era una categoría de final de un piloto, pero no la Fórmula 3, la Fórmula 3 era una categoría escuela. Entonces, bueno, dije, se terminó, no tengo más, y la realidad es que nunca había pensado en los autos con pichos. Y a Luis que le ocurrió que probáramos, o que intentáramos ver si el 1500 podía andar, que había sido abandonado ya hace unos años porque el auto no funcionaba, o sea, no tenía posibilidades, lo había abandonado Luis Vipalme hace un par de años, que había sido el piloto de la marca, y bueno, al no tener resultados, el auto ya había pasado de moda. Entonces, bueno, ahí a Luis se le ocurre pedirme a ver si se podía probar, a ver qué chance podía tener el auto. Decidimos hacer una prueba, hacer un montón de cosas y de desarrollos, y un poco basado, un poco en lo que se decía, el entusiasmo, la fuerza que le ponía a toda la comisión de carrera de Volkswagen y todo el equipo nuestro, logramos hacer de vuelta funcionar ese auto de manera que fue, bueno, fue muy competitivo. Y como vos decías, era un auto que por ahí no tenía una gran velocidad como para poder pelear las clasificaciones, pero sí tenía un ritmo de carrera demoledor, el auto comenzaba haciendo un tiempo de vuelta y terminaba haciendo el mismo tiempo o mejor cuando la carrera se estaba terminando, ¿no? Realmente eso fue lo que en definitiva le dio la característica al auto y lo hizo ganar un montón de carreras, ¿no? Claro. Hay que recordar, Yoyo, que ese auto, bueno, lo había con ruido de Hipalma, tuvo numerosos inconvenientes porque en su debut en Valcarce corrió con el alerón puesto, después fue desclasificado, se enojó, por eso que el auto lo dejó de lado y por eso viene la parte donde te lo transfieren, te lo dan a vos para que vos hagas el desarrollo. Ahora, Edgardo Fernández fue el responsable de hacer el desarrollo, pero él no le colocó al alerón. ¿En dónde trabajó para que el 2 tuviera esa gran capacidad, digamos, pudiera sentarse bien en la parte trasera? Mirá, la realidad es que el auto ese lo había construido Canapino, el primer auto, lo había construido Canapino, que fue el auto con el que yo corro la carrera de las parejas en el año 87 y ahí, bueno, el auto mostró su potencial, y nosotros esa carrera la gana Tito Besones y yo salgo segundo muy pegadito al auto de Tito. Bueno, ahí habíamos trabajado durante el año 87 por pedido de la gente de Paul Biden para ver si podíamos restar el auto y bueno, se trabajó muchísimo y se logró mejorar muchísimo el auto, por eso que en esa carrera el auto realmente demostró que podía tener posibilidades y a partir de ahí es que se decide hacer un auto nuevo que ahí sí lo hace Gardo Fernández con elementos sacados de un auto que él había hecho a Pucho Sáenz, o sea, copiando un poco elementos que ya Gardo había hecho para el auto de Pucho Sáenz, sobre todo en la parte delantera del auto, en los canalizadores de aire, la trompa, y un montón de innovaciones también en la parte de suspensión que hicieron que el auto fuera competitivo, ¿no? Claro, claro. Yoyo, uno lo ubica a usted como una de las personas más pensantes, más analíticas a la hora de correr, no solamente en la fórmula, sino también en el TC2000, pero ser analítico y ser pensante no le impedía en algunos casos también ir a la chapa, como se dice comúnmente. Aquellas históricas peleas con Besone, con Traverso, en algún caso con Di Palma también, quedaban siempre dentro de la pista, ¿no fueron trasladadas a lo personal o sí? No, no, para nada. Fíjate que yo tengo, siempre tuve una muy buena relación con... Por supuesto cuando uno está en el momento de carrera, en el momento que está compitiendo, bueno, no hay una relación entre los corredores, es muy difícil, ¿no? Porque uno está compitiendo permanentemente, pero nunca tuvimos problemas. O sea, sí los teníamos en la pista, como vos decías, nos hemos arrancado los barrabarros un montón de veces, entre nosotros. Pero se terminaba en la carrera, se terminaba en la pista, después se daba vuelta la hoja y nos poníamos a trabajar para la próxima. Y bueno, por eso es que hoy, o sea, nos juntamos con todos los que fuimos rivales en su momento y tenemos una gran relación con Tito, con el Flaco, con Cocho, con todo, ¿no? Con todo, con Toto, con todos los que me tocó pelear y con todos los que me tocó, como se llama, tener roces y cosas de carrera. La realidad es que no fueron más que eso, ¿no? Fueron simplemente cosas de carrera y cuando se terminó la carrera se dio vuelta la hoja. O sea, así por lo menos se veían las cosas cuando yo corría. Claro, esos códigos, ¿no? Sí, sí. Exactamente, exactamente. O sea, yo me acuerdo de que la primera vez que me subo, o sea, la primera vez que fui al equipo Volkswagen, ¿no? Que me subí en auto de carrera porque lo había hecho bastante antes. Pero la primera vez que me tocó estar en el equipo Volkswagen, bueno, a mí me llevo a Limpalma junto con Estrianes y Oreste Berta. Y yo me acuerdo que lo primero que me dijo Luis, al cual yo lo conocía, era un ídolo, por supuesto, para todos nosotros. La primera cosa que me dijo Luis, me dijo, Nene, dice, después, ni bien ponés tercera, no se toca más a nadie. Y eso me quedó grabado, ¿no? Realmente porque, claro, cuando uno pone tercera va casi a 200 kilómetros por hora. Claro. En un auto de fórmula. Y bueno, si vos tocás a alguien a 200 kilómetros por hora, probablemente que le hagas mal, o sea, que hagas un disparate. Y yo me acuerdo, siempre me acordé de eso. Luis me dijo, ponés tercera y olvídate. En primera y segunda, hacés lo que quieras. Me dijo, chocate con otro. Pero una vez que ponés tercera, dices, pensá que podés hacer un lío muy grande. Ojo con lo que hacés. Y eso nunca, eso me lo guardé para siempre. Yo creo que esos códigos los tenemos todos los que tenemos ganas de que las cosas se hagan bien, ¿no? Sin duda. Claro. Claro. Eso nos dejaba de lado, Yoyo, algunas picardías. Yo recuerdo alguna anécdota pícara en los boxes de cortarle la luz a un box, o de patearles las tuercas al vecino. Bueno, pero esas cosas siempre ocurrieron. Esas cosas siempre ocurrieron. Y van a seguir ocurriendo, ¿no? Claro. Yo te quería consultar algo. Vos sabés que en el año 94, cuando vos ganás en General Roca, yo estaba presente. Te quiero llevar a esta historia. Oiga, el autódromo de Roca tenía la torre de control, digamos, al frente, donde está ahora, porque después se derrumbó y se construyó la parte nueva. Digo, el autódromo estaba que explotaba. Era una carrera que venía ganando Tito Besone, que se queda casi sobre el final, y vos ganás con el auto que estamos viendo en pantalla ahora, que era el gol con el cual te consagraste campeón. Realmente fue una carrera impresionante, que no se dieron treguas metro a metro. ¿Qué cambió de aquel TC2000 del año 94 al actual TC2000 de ahora, que es donde la gente ya no se siente tan enganchada? Y cambió la sorpresa. Yo creo que, por sobre todo, a vos fijate que las carreras de TC2000 de la época, de esa época, eran carreras que había, no sé si yo, 8 o 10 años que podían ganar una carrera. Y la realidad no se sabía quién iba a ganar, porque los autos tenían diferentes características. Primero eran todos distintos. Había unos que iban muy bien en lo lento, otros que iban muy bien en lo rápido, otros que iban muy bien por lo derecho, otros que iban bien en los turbones, otros que frenaban mejor que un auto, frenaban mejor que otro. Entonces, eran tan distintos los autos que las carreras se hacían muy divertidas, porque la realidad es que lo que tenían de bueno, es que el tiempo de vuelta era muy parecido entre los autos, más que fueran diferentes. Entonces, los autos se pasaban. O sea, se pasaban también porque los neumáticos había que cuidarlos, porque si no, no aguantaban toda la carrera. Había un montón de cosas que había que tener en cuenta. Había que tener una estrategia en la carrera, y eso le daba sin duda un colorido a las carreras muy lindo. Yo creo que eso fue lo que en definitiva le gustaba a la gente. Y a partir de que se empezaron a hacer un montón de cosas para favorecer a los que no tenían posibilidades, como poner kilos, como igualar cosas. Bueno, la gente no es tonta, la gente se da cuenta que esas cosas son parches que no le gustan a nadie. Yo no puedo entender que un piloto gane una carrera un domingo y al otro fin de semana esté 40 en la clasificación. Realmente, nosotros éramos pies, andábamos rápido y estábamos siempre los días adelante. Es imposible que no esté, o sea, hoy es una carrera de Fórmula 1, es imposible que un Mercedes-Benz no esté adelante. ¿A quién se le ocurre que esté 15 un Mercedes-Benz en Fórmula 1? A nadie, una Ferrari, o sea, los autos que realmente funcionan siempre tienen la posibilidad de pelear. Entonces, bueno, ¿cómo vas a nivelar para abajo vos que a un auto o a un piloto que gana le pones kilos para perjudicarlo? Eso es ridículo, sin duda. Yo nunca lo pude entender el día de hoy que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que es lo mismo que si vos ves una carrera de MotoGP y a Martes porque gana todos los fines de semana le pones 30 kilos en la espalda. Es una locura, realmente me parece que es una... Eso es nivelar para abajo, bueno, yo nunca estuve de acuerdo. ¿Y nunca te llamaron para ser dirigente, digo, con esa capacidad intelectual que vos tenés? Porque además quiero decirle a la gente que yo le he hecho entrevistas a Yoyo cuando vino acá a la zona, que venían publicitando, creo que un lubricante de la empresa estatal. Digo, con esa capacidad intelectual que vos tenés, con esa visión que tenés, ¿nunca te llamaron para ser dirigente de alguna categoría? No, vos sabés que la realidad es que probablemente no sea la persona indicada, ¿no?, para ser dirigente. Porque, bueno, vos me conocés desde hace muchos años y yo tengo pocas pulgas. Esa es la realidad. Entonces, bueno, a veces por ahí hay que ser bastante tolerante en algunas cosas para poder ser un dirigente y yo la realidad no... nunca me di como dirigente, ¿no? Porque a mí me gustan las cosas de una manera y, bueno, probablemente no sea la manera, la línea que sea la indicada para ser un dirigente. Estamos ya en las últimas vueltas de esta carrera, de esta charla. Nos quedan cuatro o cinco minutos no más. Yoyo, bueno, gente de todo el país nos ha estado viendo, nos ha estado escuchando, nos acercan preguntas. Una de las preguntas más insistentes es por qué le dicen Yoyo. Bueno, desde chiquito. Y vos sabés que yo no lo sé, desde muy chiquito, porque, o sea, nosotros, en mi familia, una hermanita mía, cuando éramos chicos, mi hermana que me seguía, es más chica que yo, no le salía a Guillermo y no saben por qué le salía a Yoyo. Y bueno, me quedó ahí desde la época que yo ni nos recuadro, ¿no?, desde cuando éramos muy chiquititos. La otra pregunta tiene que ver con el presupuesto que gastarían en restaurar la pintura de Polescelo después de cada carrera. No sé, es que era todo un tema, ¿no?, porque en esa época los autos no se floteaban como ahora, se pintaban. Claro. Y recuerdo que cuando Rogelio Polescelo vino a 9 de julio a pintar el auto, estuvo como 15 días en 9 de julio, y nosotros tuvimos que armar aquí un grupo de pintores para que pudieran aprender la técnica de Rogelio, que era una técnica bastante, muy difícil, ¿no?, ese fumado y el degradé de colores que tiene el auto no es fácil hacerlo. Y bueno, Rogelio se le enseñó a varios pintores de aquel 9 de julio que eran los que pintaban el auto, que no eran de talleres, pintores de, como se llama, de casas de pinturas de autos de aquí de 9 de julio, que por supuesto había un jefe que era el que los manejaba, y bueno, después había varios chicos que pintaban, y toda la técnica esa se la enseñó a Rogelio, porque el auto, te podés imaginar, venía de una carrera, venía todo abollado, debías de pintarlo de vuelta. Claro. Entonces, bueno, era, primero los colores, ¿no?, que los colores no eran colores comunes, eran colores que había ideado Rogelio, y la gente de Alba, yo en esa época tenía la publicidad de Alba, había recreado esos colores, y Rogelio le había enseñado a los pintores a cómo se pintaba el auto, ¿no?, que era bastante complicado, era mucho trabajo, era sin duda un dolor de cabeza pintar el auto, pero era realmente una maravilla, un auto muy lindo. Oscar, ya sobre el final. Sí, solamente preguntarle algo, aunque sé que puede ser algún tema económico, pero digo, ¿no intentaste nunca, teniendo el apoyo de Volkswagen de Argentina, competir en Europa, yo, yo? No, la época nuestra fue una época muy complicada, porque fue una época, vos fijate que fue un bache, después del Dole, hubo un bache muy grande, hasta que volvieron a tener posibilidad de algún piloto de ir a la Fórmula 1. En esa época fue el último esfuerzo que hizo el automóvil argentino, con YPF, con varias empresas argentinas, de llevarlo a Lole, al grupo que fue con Lole, y después se cortó, y bueno, si no tenés una cosa como esa, es imposible, sin duda no tenés posibilidades, y en la época nuestra no tuvimos esa posibilidad. Me hubiera encantado, me hubiera encantado, porque mis sueños siempre fueron los autos de Fórmula, yo siempre digo que mi auto de carrera fue el auto de Fórmula, después de mi paso por el auto, los autos con techo, si bien me fue bien, no me resultaba tan fácil como con el auto de Fórmula, el auto de Fórmula para mí era como un guante, y me resultaba simple manejarlo, ponerlo a punto, pero el auto con techo me hizo dar dolores, bastantes dolores de cabeza, sin duda. Bueno, Sergio. Yo, yo. Bueno, tenemos entre la audiencia también mucha gente de Provincia de Buenos Aires, de Trenquelauken, por ejemplo, Claudio Varela, que hace maquetas de autos, y también Juan Manuel Pascual, que ha hecho la maqueta del Milky, lo tiene ahí en su foto de Facebook, así que ha despertado... Tengo, tengo, tengo una maqueta, exacto. Ah, sí, la de Pascual. Sí, sí, increíble, realmente. Es impresionante lo que hacen, realmente. Una mara, que hacen los chicos con la maqueta, la verdad. Sí, sí, sí. Es una maravilla, sin duda, sí, están muy bien. Totalmente. Yoyo está en el 9 de julio, ¿verdad? El 9 de julio, sí. ¿Ha llovido estos días? Sí, vos sabés que estuvo lloviendo, poquito, poquito, pero estuvo lloviendo. Bueno, la semana, no, hace, pero ahora estuvo lloviendo ayer, un poquitito, y bueno, ahora se está componiendo el tiempo, vamos a ver si podemos terminar con la cosecha por acá. Claro, están cosechando en esta época. Estamos cosechando, exacto. Claro. Yoyo, muchísimas gracias por habernos recibido allí, ¿eh? Bueno, un gustazo, les agradezco mucho, que me hacían ellos recordar cosas lindas de otra época, y bueno, sin duda, dispuesto a charlar cuando ustedes quieran. Les mando un gran cariño, un gran cariño a toda la gente que nos está escuchando, y ha sido un gusto charlar de todo esto, con usted ya. Muchas gracias. Bueno, la satisfacción, Sergio, de poder charlar con uno de los grandes del automovilismo deportivo, Yoyo Maldonado, que además es una excelente persona, un tipo muy educado, muy ubicado, muy en lo suyo. Realmente, las veces que yo personalmente le tuve que hacer notas, siempre me atendió bien, muy correcto, pero claro, es caliente, sí, sí, pero él porque busca lo que todos buscamos en la vida, poder triunfar, triunfal, y él venía a correr y no a ser macana, ¿no? Pero realmente un gustazo tenerlo en el programa. Oscar Lorenzo Scalerandi, felicitaciones por la producción, por estos número uno, que siempre nos ponés aquí, para charlar mano a mano en historias a fondo, te agradezco muchísimo, nuevamente te felicito, nos volvemos a encontrar el fin de semana o el lunes? El fin de semana sin duda nos vamos a encontrar de nuevo en Tarde Libre, y el próximo lunes con otra entrevista, vamos a ver para dónde apuntamos esta vez. Un abrazo grande, Sergio, a Nico y a la audiencia, saludos a todos. Gracias, Oscar, a seguir cuidándose. Bien, vamos a ir cerrando este espacio de historias a fondo, porque siempre nos queda mucho por charlar, imaginate que es gente que tiene toda una trayectoria. En este caso, a mí me interesaba en lo personal, porque Jojo Maldonado, además de ser un ídolo, también introdujo en el automovilismo la pintura. Un artista plástico como Rogelio Poleselo fue quien diseñó los colores de ese auto que Jojo Maldonado llevó al triunfo en el TC2000. Aquí confluyeron dos pasiones, el deporte, el arte, en Guillermo Jojo Maldonado en Historias a Fondo.